Un día como hoy, primero de abril, pero del año 1880, el Teniente Coronel Diego Doble Almeida llega al poblado peruano de Locumba, en donde se encontró con un escuadrón de caballería peruano liderado por Gregorio Albarracín, apodado en ese tiempo el Centauro de las Vilcas. ¿Quieres saber qué pasó en este lugar? Acompáñenme en este video, lo que los chilenos denominaron la Sorpresa de Locumba. Mi nombre es Rodrigo Carmona y soy el administrador de la página Guerra del Pacífico al Día. Después de la Batalla de Los Ángeles, del día 22 de marzo de 1880, ante paréntesis, batalla que usted puede revisar en un video en mi canal de YouTube Guerra del Pacífico al Día, los chilenos aseguraron todos los sectores entre los puertos de Hilo y de Pacocha hasta el interior, hasta el poblado de Moquegua. Pero en su avance se hacía fundamental expedicionar más al interior, en especial hasta el Valle de Locumba, esto para asegurar las rutas de comunicación y observar también el comportamiento militar en ese valle ya mencionado. El día 28 de marzo de 1880, Diego Dublán Meida solicita comandar una expedición a ese valle. Diego Dublán Meida era un teniente coronel chileno de destacada carrera militar. Tenía cerca de 40 años por esos días y ya había sido, entre otras cosas, gobernador en Punta Arenas. Había sido profesor de la escuela militar, traductor. Había sido enviado el año 1878 hacia Argentina como espía secreto con la misión de averiguar la situación militar de ese país. Por esos días se pensaba más en una guerra contra Argentina que en una guerra contra Bolivia y contra el Perú. Así que podemos deducir que contaba con toda la confianza del alto mando chileno. Además en la guerra del Pacífico era parte del Estado Mayor en todas las primeras campañas. Diego Dublán Meida sale el día 31 de marzo con esta expedición al mando de 26 hombres de cazadores a caballo entre los cuales iba también el capitán Ramón Rojas, el alférez Luis Almarza, iba también un cabo y un guía. Aparte de esta expedición se enviaron dos expediciones más, todas hacia el valle de Locumba, pero por distintos caminos. Otra expedición iba por la quebrada de Chironta con 60 hombres aproximadamente y otra expedición también con la misma cantidad de hombres tenía que entrar por Cinto, que era otra pequeña localidad. En su avance la división de Diego Dublán Meida llega hasta Camiará, un pequeño poblado, y se entera ahí por unos trabajadores chinos sublevados que Gregorio Albarracín se encontraba cerca de Locumba, en la quebrada de Sagoya, a dos leguas de este lugar. ¿Quién era Gregorio Albarracín? Era un coronel peruano de destacada carrera militar, tenía 63 años en 1880, era apodado por los peruanos el Centauro de las Vilcas y comandaba un escuadrón de caballería de aproximadamente 100 hombres que se llamaban los flanqueadores de Tacna y que operaban por todo ese sector. Básicamente la misión que tenía Albarracín por esos días era hostigar a las tropas chilenas en la medida de lo posible. El día 1 de abril de 1880, a las 8 de la mañana, la avanzada de Diego Dublán Meida llega a la hacienda Sologuren por la quebrada de Chironta, esto está cerca de Locumba, donde un italiano les informa que no habían fuerzas ni autoridades peruanas en el poblado. Paralelamente, otra de las expediciones chilenas también llega por la quebrada de Chironta a la hacienda de Celestino Vargas. Y aquí ya en tono de suposición, seguramente le habrán pedido provisiones o animales a Vargas, a lo que éste debe haberse negado, por lo tanto los chilenos lo toman prisioneros. Y después se dirigen a la hacienda de Juan Maclian, que logra escapar, dirigiéndose hasta donde estaba Albarracín y avisándole que los chilenos habían apresado a Vargas. Ante esto, Gregorio Albarracín toma a sus flanqueadores de Tacna y se dirigen a la hacienda de Vargas. Pero cuando llegaron, ya no encontró a los chilenos, por lo que ahí Albarracín decide bajar hasta el poblado de Locumba. A las 11 de la mañana de ese mismo día, Diego Dublé Almeida llega a la hacienda Valdivia y desde ahí envía al capitán Rojas a verificar al poblado de Locumba que no hubieran enemigos en ese pueblo. Estaban aproximadamente a 800 metros del pueblo. Ante la confirmación del capitán Rojas, a las 12 del día, Diego Dublé Almeida ingresa al poblado de Locumba y se dirige a la plaza, donde ahí le da descanso a su tropa. Él se dirige a un pequeño almacén de provisiones de unos extranjeros donde compra comida para darle a la tropa, los hace desmontar. También ubica algunos sentinelas para evitar cualquier tipo de sorpresa ya que se había enterado, como les conté anteriormente, que Albarracín estaba cerca del lugar. En ese momento llega ante Diego Dublé Almeida un cura que según versiones peruanas debiera ser el curita guerrillero Don Pío Maldonado, aunque versiones chilenas dicen que solo sería un peruano que se disfrazó de cura para atenderles una trampa. Este curita los invitó a almorzar y Dublé Almeida acepta esa invitación, invitando también al Capitán Rojas y al alférez Almarza. El curita los conduce a una casita cerca de la iglesia y Diego Dublé Almeida deja ahí afuera de la puerta de entrada amarrado a sus caballos al cuidado de un soldado chileno. El sacerdote le pidió a Diego Dublé Almeida si le podía facilitar a algunos soldados para enterrar a una persona que había muerto porque no había conseguido la ayuda de la gente del pueblo, a lo que Dublé Almeida accedió dando la orden a ocho soldados para que llevaran el cuerpo al cementerio que estaba como a 200 metros de la plaza, cuando se entera que esta persona había muerto solo hace dos horas, por lo que dio una contraorden indicándole al cura que esperara hasta mañana para enterrarlo. En ese momento llegaba por el mismo camino por el que había entrado Diego Dublé Almeida sigilosamente los flanqueadores de Tacna con Gregorio El Barrasul. Podríamos decirlo por una de esas casualidades de la vida, ya que ellos iban en busca de la expedición chilena que había capturado a Celestino Vargas. Al contrario, se encontraron con la expedición de Diego Dublé Almeida que era mucho menor en número, tenía solamente 26 hombres. Diego Dublé Almeida entraba entonces a esta casita a almorzar con el curita y cuando iban a empezar el almuerzo junto a sus oficiales, este curita se retira de la sala donde estaban por una puerta interior. En ese preciso momento ingresa rápidamente el sargento de cazadores Vicente Espinosa gritando ¡El enemigo! Y al mismo tiempo se escucha una descarga en la plaza. Dublé Almeida, el capitán Rojas y Luis Almarza se levantan de la mesa y desde el interior de la casa se les hace otra descarga que por fortuna no llega a herirlos, por lo menos no hiere a Dublé Almeida. Afuera se les había hecho fuego a los chilenos en la plaza desde el interior de las casas, desde un viñedo cercano y desde un pequeño cerro cerca del cementerio. Ahí deducimos que la intención del curita de pedirle a esos soldados para llevar al difunto al cementerio era para acercarlos hasta ese lugar y fusilarlos más fácilmente. Entonces esto era una trampa que habían planeado los pobladores de Locumba. El primero que dio la alarma en la plaza fue un centinela que estaba apostado en la torre de la iglesia. Esta iglesia que existe hasta el día de hoy y de origen colonial y se llama Santuario del Señor de Locumba. Este centinela dio el aviso seguramente cuando vio a los flanqueadores de Tacna llegan por el mismo camino en que habían entrado ellos. Y en ese momento se les hace la descarga a los chilenos que estaban en la plaza desmontados pero que tenían sus caballos tomados por las riendas todavía. Los caballos heridos y asustados comienzan a correr en cualquier dirección y empezaron a arrastrar a los soldados chilenos que la única opción que tuvieron fue soltar a los caballos para poder combatir. Diego Duble Almeida sale de esta casita se sube a su caballo que estaba junto a la puerta y con el sargento de cazadores Espinosa y con su ordenanza se dirigen a la plaza donde vieron a tres cazadores a pie disparando sus armas también a este centinela en la torre de la iglesia disparando en todas direcciones sin blanco seguro ya que los peruanos estaban muy bien escondidos especialmente en este viñedo y estaban totalmente rodeados los chilenos. El sargento ahí le comunica a Duble que la única salida era por el mismo lugar por el que habían entrado pero que habían tropas enemigas ahí y es donde estaba Gregorio Albarracín y deciden en ese preciso instante con sus caballos salir por ese sector abriéndose paso por entre las tropas del enemigo que estaba a cerca de 300 metros del pueblo. Logró su objetivo Diego Duble Almeida y los dos hombres que lo acompañaban siendo perseguidos por los hombres de Albarracín por cerca de 6 kilómetros por el fondo del valle. En esta retirada llegaron a un camino muy angosto que había hacia unos cerros los que decidieron subir pero tuvieron que subirlos a pie ya que los caballos estaban muy cansados y en especial el de Diego Duble Almeida estaba herido a bala. Bueno, fue gracias a estos caballos que lograron escapar porque eran muy buenos caballos muchos mejores que los caballos peruanos. Esto es algo reconocido siempre por los mismos peruanos. Mientras subían este cerro los chilenos se encontraron a 5 cazadores más que habían logrado escapar momentos antes del pueblo. Otros sobrevivientes se habían ido a esconder en los mismos viñedos donde estaban los peruanos. Según el parte de Diego Duble Almeida los que lograron volver con él aparte del sargento Espinosa también volvió el cabo primero Juan Muñoz el cabo segundo José Santos Arevalos y los soldados Nicanor Ahumada Agustín Basáez José Segura Luis Jara y Amador Figueroa Ellos fueron los que también se encontraban en el cerro. El combate no duró más de 10 minutos. Las bajas de los chilenos fueron 6 muertos y los peruanos lograron hacerse de 8 prisioneros y seguramente ahí está el capitán Rojas porque Albarracín en su parte oficial que es muy corto, muy pequeño habla de que apresó a un capitán. Los peruanos por su parte tuvieron a un herido y un muerto que fue el sargento primero Ángel Mendieta. Es muy poco probable que esta trampa o esta celada o esta sorpresa de Locumba como fue bautizada por los chilenos haya sido una maniobra planeada entre Gregorio Albarracín y los habitantes del poblado de Locumba. Queda más que claro que estos pobladores le hicieron una trampa a Diego Duble Almeida plarearon esta situación seguramente cuando los chilenos venían entrando pero la llegada de Albarracín fue más producto de la fortuna ya que ellos como lo mencioné anteriormente venían buscando a la tropa que había capturado a Celestino Ángel. Almeida logra llegar a Pacocha el día 3 de abril y en los días siguientes también volvió un cazador más que logró escapar escondiéndose en los viñedos y en los matorrales. Diego Duble Almeida posteriormente se entregará a las autoridades militares para ser sometido a Sumario donde fue defendido eficientemente por su hermano Valdomero Duble Almeida Sumario del que salió totalmente absuelto. Para muchos este hecho de armas en Locumba fue una mancha en la carrera de Diego Duble Almeida por el hecho de haber abandonado a su tropa de cierta forma pero bueno como lo mencionamos fue él mismo solicitó someterse a un sumario para determinar su responsabilidad en los hechos y con la defensa de su hermano Valdomero salió absuelto. Yo la verdad es que creo que la carrera de Diego Duble Almeida es impecable es un tipo con muchos estudios de mucha confianza por parte del alto mando chileno y hizo su memoria donde nos cuenta parte de su participación en la guerra del pacífico y vuelvo a repetir creo que es una carrera notable la de Diego Duble Almeida que acá se enfrentó a Gregorio Albarracín el centauro de las vilcas como se le apodaba las vilcas es un árbol que se daba mucho en el territorio de Tacna que es donde nació Gregorio Albarracín y de ahí que nace su apodo el centauro de las vilcas otro gran héroe en este caso peruano de la guerra del pacífico que al final terminó dando su vida por su país un par de años después pero bueno eso ya es otra historia que quizás se la contaremos más adelante mi nombre es Rodrigo Carmona soy el administrador de la página guerra del pacífico al día ahí puedes revisar todos los detalles de este combate y de muchos otros hechos sucedidos en la guerra del pacífico diariamente también puede suscribirse a mi canal de youtube que es donde pueden ver este video y a mis distintas redes sociales tiktok instagram donde puede ver el contenido algunas cositas que estoy dejando ahí normalmente nos vemos en un próximo video